Con heridas de consideración resultó un motociclista que se estrelló contra los escombros de una obra sobre la vía que de Pelaya conduce al corregimiento de Costilla sur del Cesar. El hombre fue auxiliado por la comunidad tras quedar tendido en el sitio con lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo. Lugareños indicaron que los escombros de la obra se convierten en un peligro para conductores y usuarios de la vía ya que no han sido retirados. Sobre la persona herida se conoció que respondería el nombre de Ángel sin más datos. Las autoridades en el Cesar adelantan labores de control y prevención en los diferentes tramos viales del departamento a fin de evitar que se sigan incrementando los índices de accidentalidad en este territorio donde el año pasado más de 200 personas fallecieron en siniestros viales.